Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este sucurso de este día en la generación de acciones. En ocasiones anteriores hemos estado hablando pues del tema de las cuentas fiscales, la cuenta capital de aportación, la cuenta de utilidad fiscal neta, hemos estado hablando en algún momento incluso del reembolso de capital. En esta ocasión pues dándole continuidad a este tema corporativo, de derecho corporativo, desde el punto de vista fiscal, este bloque de derecho corporativo desde el punto de vista fiscal, pues vamos a hablar ahora de la enajenación de acciones, del costo fiscal de acciones. Aquí cabe señalar que nos vamos a concentrar en el cálculo en general de la ganancia, del costo, ya para personas físicas habría un poquito más de variantes que tendríamos que tocar pues con mayor detenimiento en el caso del cálculo del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la venta de acciones. Aquí pues nuestro principal tema por el tiempo que tenemos es pues hablar sobre todo del costo fiscal y de algunas cuestiones que tiene que ver la empresa cuyas acciones están cambiando de propietario. Para empezar pues recordemos que cuando hablamos del concepto de enajenación no nos referimos única y exclusivamente a la compra-venta, la compra-venta es tan solo una forma de enajenar acciones pero no es la única. Tenemos una acción también puede donarse, una acción puede darse como pago, o sea podemos transmitir la propiedad de una acción como dación en pago, podemos transmitir la propiedad de una acción por donación, por compra-venta, por herencia, podemos incluso no necesariamente transmitir el 100% de la propiedad de la acción, que aquí ya no sería propiamente enajenación pero nada más como un comentario alcalce, la propiedad, el derecho de propiedad sobre las acciones también podría desmembrarse y podríamos constituir el usufructo sobre alguna acción que tengamos en alguna persona moral, podemos otorgarlas en garantía que tampoco necesariamente implica transmitir la propiedad, pero en fin, las operaciones que se pueden celebrar respecto a las acciones, que son bienes muebles, que son títulos valor, al mismo tiempo, pues son las mismas que se podrían celebrar respecto a cualquier bien muebles. Una acción inclusive puede estar en copropiedad, puede pertenecer, una sola acción puede pertenecer a dos o más personas, podría también estar en copropiedad, entonces hay que considerar todas las operaciones que se pueden celebrar con las acciones, en este caso. Entonces, pues vamos a iniciar hablando de algunos conceptos del tipo de acciones que existen, obviamente desde el punto de vista fiscal el concepto de acciones va más allá del de las acciones en términos del derecho mercantil, en términos fiscales, el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta aglutina dentro del concepto de acciones a las partes sociales, a los certificados de participación, a las propias acciones, inclusive en aquellas operaciones donde propiamente no hay un título representativo de los derechos del socio o del contratante, como puede ser en el caso de la asociación en participación, que para efectos fiscales la asociación en participación puede llegar a generar el nacimiento de una persona moral única y exclusivamente en el ámbito fiscal, cuando el asociante o el asociado enajenan sus derechos sobre este contrato de asociación en participación, pues inclusive para efectos fiscales esto se va a tratar como enajenación de acciones, cuando ni siquiera estamos hablando de una persona moral en términos del derecho mercantil para efectos fiscales, inclusive ahí se está aplicando el tratamiento de enajenación de acciones con base precisamente en el artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero bueno, entonces sabemos que tenemos distintos tipos de sociedades, de hecho la agrupación que les dan son acciones, sociedades por acciones o sociedades de capitales o sociedades por acciones y también tenemos sociedades de personas o sociedades por partes de interés y en este caso pues dentro de las sociedades por acciones pues la típica es la sociedad anónima y en fechas recientes pues la sociedad por acciones simplificadas, la SAS. Tenemos también la sociedad en comandita por acciones que quizás no sea una figura tan en uso, pero bueno, también ahí estaríamos poniendo en ese grupo a esta sociedad en comandita por acciones. ¿Cuál es la característica de estas? Pues aquí lo importante es cuánto aporta el socio, por eso se dice que son sociedades de capitales. El socio hace su aportación, se representa en este caso por una acción, que es un título valor, que es un título de crédito, que es un bien mueble al mismo tiempo y el socio en este caso pues simple y sencillamente puede asistir a las asambleas de socios, etcétera y en el momento que la sociedad, la asamblea de socios determine distribuir dividendos, pues tendrá derecho a cobrar los mismos como titular de las acciones que es. En cambio, en las sociedades de personas o sociedades por partes de interés, perdón, en las sociedades capitales entonces lo más importante es la aportación de entrada que hace el socio, ¿no? En el caso de las sociedades de personas o sociedades por partes de interés, aquí no es tan relevante el monto del capital aportado, sino lo que importa es las características del socio. Por ejemplo, en una sociedad cooperativa donde necesitamos saber qué sabe hacer el socio para ver si se puede incorporar a la sociedad como tal, qué formación profesional tiene para ver si puede ser parte de la sociedad cooperativa o no, etcétera. Y entonces en estas sociedades las partes representativas del capital ya no son acciones y en este caso pues no es tan importante el monto del capital aportado como las características de la persona en sí, ¿no? Y ya fuera del tema mercantil pues tenemos el tema del derecho civil, donde estaríamos hablando de las sociedades y asociaciones civiles que si bien es cierto que no se rigen por la ley general de sociedades mercantiles, lo cierto es que para efectos fiscales las ponen en el mismo costal y las partes sociales representativas del patrimonio de las sociedades o asociaciones civiles pues también van a formar parte del rubro de acciones para efectos fiscales en términos del artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, cuando se enajenen estas partes sociales en las sociedades civiles pues tendrán el mismo tratamiento que se tendría para una acción desde el punto de vista mercantil. Las acciones se clasifican, hay diversas clasificaciones de las acciones, hay acciones al portador, hay acciones nominativas en nuestro derecho, las acciones al portador dejaron de existir desde los años 80 y hoy por hoy todas las acciones deben ser nominativas, deben extenderse a favor de una persona determinada y no basta con emitir los títulos, hay que inscribir al accionista en el registro de socios y accionistas, que es un registro que la sociedad está obligado a llevar en términos del artículo 124 de la ley general de sociedades mercantiles. También tenemos las acciones nominativas de circulación restringida, en muchas ocasiones para que una persona, un accionista pueda vender sus títulos, requiere la autorización del presidente del consejo de administración o del administrador único, pueden establecerse ese tipo de cláusulas dentro de los estatutos de tal forma que no va a poder vender libremente sus acciones, va a requerir la autorización de un tercero en ese caso y esto es con base en el artículo 130 de la ley general de sociedades mercantiles. Claro que en este caso tendría que estar sujeta a esta autorización la compra-venta. Ahora tenemos también, por su duración se clasifican certificados provisionales y acciones en sentido estricto. En teoría cuando se hace una una suscripción de capital o cuando se hace la aportación de capital, de entrada tendrían que emitirse por lo menos certificados provisionales y transcurrido un año la sociedad estaría obligada a cambiar esos certificados provisionales por los títulos, por las acciones representativas del capital social, de tal forma que siempre debe haber un título representativo del capital en este caso. Entonces, la emisión de estos certificados provisionales se hace con base también en el artículo 124 de la ley general de sociedades mercantiles. Tenemos otra modalidad, acciones con valor nominal y acciones sin valor nominal. Las acciones, cuando ustedes emiten las acciones, pues dicen esta acción vale mil pesos, en ese caso, y es parte de una aportación o una emisión de un millón de pesos. Son mil acciones con valor de mil pesos, esas serían las acciones con valor nominal y podría haber acciones que no señalaran el valor de los mil pesos dentro del cuerpo de la acción, lo cual no quiere decir que no tengan un valor nominal, un valor en sí. Lo que pasa es que el valor de esas acciones, pues se va a determinar con base en el capital al momento de que se determine este valor. Si ustedes, por ejemplo, constituyen una empresa el día de hoy, donde la aportación es de 10 millones de pesos y son 10 acciones con valor de un millón cada una de ellas, ustedes pueden emitir una acción con valor nominal que sea, el valor de la acción es de un millón de pesos, de una aportación de 10 millones. O pueden emitir simplemente una acción donde se va a señalar que la aportación total fue de 10 millones, que son 10 acciones donde la aportación total fue de 10 millones. Entonces, simplemente dividiremos los 10 millones entre las 10 acciones que se emitieron y tenemos el valor de la acción, que no va a estar plasmado dentro del texto de la acción. O sea, el texto de la acción, el contenido del título accionario no va a tener de manera expresa ese valor nominal, lo que no significa que no tenga un valor esa acción. Pero pueden emitirse esas acciones, pues las acciones, o sea, pueden tener o no tener valor nominal. En cuanto a la naturaleza de las aportaciones, hay acciones que se pueden liquidar con dinero, con numerario y hay acciones que se pueden liquidar con bienes. En ese caso, las acciones que se liquidan con dinero, se establece en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que al momento de que se paguen, de entrada se tienen que pagar por lo menos el 20% de las acciones y todo el valor íntegro de las mismas se va a liquidar con dinero. Y las acciones de aporte son las acciones que se liquidan con bienes distintos del dinero. Ahí, en ese caso, esas acciones, cuando lo que se entregaron son bienes para liquidar la aportación, esas acciones no se pueden, se quedan en tesorería, se quedan resguardadas por la administración de la sociedad por un periodo mínimo de dos años, que es lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, de alguna forma, en ese periodo, el accionista no va a poder vender sus acciones porque van a estar depositadas dentro de la sociedad. Eso es, de entrada, lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. También tenemos acciones comunes y acciones preferentes. Las acciones preferentes se crean en términos del artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y aquí se puede establecer un dividendo mínimo o convencional extra, independientemente de la distribución de los dividendos que les puedan corresponder. En este caso, estos accionistas pueden acudir a las asambleas con derecho a voz, pero sin voto, pero a cambio de ello reciben un dividendo mínimo legal o convencional en este caso. Y las preferentes, pues, son las acciones, digo, pero las comunes son acciones que tienen derecho al cobro de dividendos sin mayor problema, como el resto, pues, con base en su participación en el capital, salvo que se haya establecido un acuerdo en contrario. Esa sería la regla general, pero que puede ser diferente dependiendo de lo que digan los estatutos. También tenemos acciones liberadas y acciones pagadoras. Las acciones liberadas son aquellas cuyo importe íntegro ya se liquidó y las acciones pagadoras o pagaderas es cuando el accionista se compromete a suscribir determinada cantidad de capital y posteriormente va a liquidar el importe. Entonces, esas no están liberadas, son pagadoras o pagaderas y lo van a liquidar en forma posterior. Aquí recordemos que si la sociedad no establece una fecha límite para el pago de las aportaciones, tendrá que, cuando vamos a exponer, incrementar el capital. Y un accionista se compromete a aportar a tal cantidad de capital, no lo paga, lo suscribe. Si no se establece cuando se hace el acuerdo de incremento de capital, no se establece la fecha límite de pago de esa aportación, la sociedad tiene que hacer una publicación en el sistema de publicaciones mercantiles de la Secretaría de Economía con 30 días de anticipación para decirle al accionista, tienes hasta tal fecha para liquidar la aportación que te comprometiste a hacer. Entonces, eso es parte de lo que establece también la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a esto. Pero bueno, les damos la bienvenida en este momento a nuestros amigos de Facebook, que se conectan con nosotros a través de Facebook. Estamos hablando de enajenación de acciones, estamos hablando de algunas cuestiones previas al tema de enajenación de acciones y, pues como siempre, son bienvenidos a este espacio y si quieren ver este curso de manera completa, pues adquieran su membresía para que puedan descargarlo y verlo cuantas veces quieran. Y bueno, tenemos entonces finalmente las acciones de capital, cómo se clasifican las acciones en su relación con el capital y, bueno, pueden ser acciones de capital que representan una parte del capital social, de trabajo, que estas son las que se emiten a favor de lo que llamamos socios industriales, donde son acciones especiales, donde un trabajador de la empresa puede convertirse en socio y para esto se le van a entregar este tipo de acciones de trabajo. Obviamente, en este caso, se tienen que establecer las normas sobre cuál va a ser el valor de la aportación que se le va a considerar a estas acciones de trabajo y cómo va a ser cubierto. Esto se hace con base en el artículo 114 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tenemos también las acciones de goce. Hay ocasiones en que la sociedad puede adquirir sus propias acciones cuando éstas no pudieron venderse dentro de los tres meses siguientes a su emisión. Por lo tanto, cuando se hacen esa compra de acciones por parte de la propia sociedad, esta compra de acciones se amortiza con las utilidades acumuladas y se emiten en su lugar acciones de goce. Esto es a lo que se refiere el artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y finalmente tenemos lo que conocemos como los bonos fundador. Estos se emiten en términos de los artículos 104 y 105 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ahí los accionistas pueden tener derecho a derechos especiales por ser fundadores de la sociedad, derechos especiales en cuanto al cobro de dividendos por ser accionistas fundadores de la sociedad. Entonces, ahí están las reglas para su emisión en estos dos artículos, el 104 y el 105 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero vamos a hablar entonces de la naturaleza, déjenme ver, de la naturaleza de las acciones desde el punto de vista legal. En este caso, tenemos aquí varios saludos. Les agradecemos sus saludos a Marilú, a Sara, a Jennifer, a Ilse. Pues bienvenidas nuevamente a este espacio que se están conectando con nosotros a través de Facebook. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la naturaleza jurídica de las acciones. Ya habíamos dicho que las acciones tienen tres características principales. Son bienes muebles por disposición de ley y esto está en el Código Civil Federal, en el artículo 754 particularmente. Tenemos que las acciones son títulos valor y títulos de crédito. Esto es con base en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Son títulos valor porque para ejercer ciertos derechos inherentes a este título, como el derecho de voto en las asambleas, el derecho a participar en la toma de decisiones, en el nombramiento de socios administradores, etcétera, se requiere para poder ejercer estos derechos, estos derechos corporativos. Y pues de alguna manera su naturaleza de título de crédito la da el hecho de que para el cobro de dividendos, pues lo que me genera el derecho al cobro de dividendos, pues precisamente es este título, las acciones. Pero bueno, en cuanto a su naturaleza de bienes muebles, el artículo 754 del Código Civil Federal establece que son bienes muebles por determinación de ley las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Y el 755 dice, por igual razón, se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a estas pertenezcan algunos bienes inmuebles. Precisamente por esta triple característica de las acciones que son bienes muebles, son títulos de crédito, que son títulos valor, esto ha generado ciertas confusiones, por ejemplo, en materia fiscal. En el caso, por ejemplo, del artículo 1b de la ley del IVA, se ha establecido que, por ejemplo, si yo enajeno bienes, bueno, no enajeno bienes, pero aporto bienes a la sociedad y a cambio de eso recibo acciones. La pregunta sería, ¿cuándo se causa el IVA? Nos hemos quedado mal acostumbrados a que el IVA es flujo de efectivo y queremos asociar lo única y exclusivamente al tema del numerario, al tema del dinero, lo cual es absolutamente incorrecto. En el caso de que yo transmito la propiedad, por ejemplo, de unos camiones que se los voy a aportar a la sociedad y a cambio de eso voy a recibir acciones, pues obviamente sí estoy transmitiendo la propiedad de los camiones. La cuestión es si hay enajenación desde el punto de vista en cuanto a transmisión de propiedades, desde el punto de vista del 14 del Código Fiscal de la Federación, obviamente sí hay enajenación, pero para efectos del IVA dice que la enajenación se considera realizada cuando se cobra la contraprestación. Y entonces aquí el tema es ¿cuándo se cobra la contraprestación? El artículo 1b de la ley del IVA establece que cuando se reciben títulos de crédito, el IVA se causa hasta el momento en que el título de crédito se cambie, se convierta en dinero. Entonces, algunas personas considerando que las acciones son títulos de crédito, pues decidieron considerar que mientras no se recibiera en dinero el importe de esa acción, no existía todavía el momento de causación del IVA para la aportación en bienes, para la aportación de esos camiones, la transmisión de propiedad de esos camiones. Entonces, esto generó un criterio no vinculativo del SAT, que habla precisamente de que el IVA sí se causa, porque la acción, si bien es cierto que es un título de crédito, también es un bien mueble. Entonces, lo que está recibiendo el accionista a cambio de aportar sus camiones a la sociedad, pues no nada más es un título de crédito, también son bienes muebles. Y la ley del IVA dice que se considera cobrada la contraprestación cuando se reciba en efectivo, en bienes, etcétera. Entonces, en ese caso, dicen que el IVA se debe causar pues en el momento que se reciben las acciones como parte de esta aportación. Entonces, hay ahí lo importante de la naturaleza de bienes, de las acciones emitidas por una sociedad. El artículo 122 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es el que de alguna manera reconoce que como la acción es un bien mueble, este puede estar en copropiedad. Y esto ya lo habíamos señalado. Al principio dice, cada acción es indivisible y en consecuencia, cuando hay varios copropietarios de una misma acción, nombrarán un representante común y si no se pusieron de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. El representante común no podrá enajenar o grabar la acción, sino de acuerdo con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. Entonces, es importante saber, conocer la naturaleza jurídica, de estos temas, de las acciones y ver qué tipo de operaciones se pueden celebrar y qué implicaciones tiene desde el punto de vista fiscal las operaciones o las transacciones que celebro con estos títulos. Bueno, también les mandamos saludos a Ilse Michelle, a Sonia González, a Gad, a Gabriela, a todos saludos. Y bueno, estamos entonces en el tema de las partes sociales. Habíamos dicho que no obstante que las acciones son unas, desde el punto de vista mercantil y civil, desde el punto de vista fiscal, el concepto de acciones que está establecido en el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta es mucho más amplio y abarca a las acciones en sentido estricto, abarca a las partes sociales, abarca a las partes sociales de las sociedades, no nada más a las partes sociales de las sociedades mercantiles, como puede ser las sociedades de responsabilidad limitada, sino también a las partes sociales de las sociedades civiles en ese caso. O sea, el concepto de acciones desde el punto de vista fiscal es muy, muy amplio. Entonces, el artículo 58 establece respecto a las partes sociales que las sociedades de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establece la propia ley. Entonces, la circulación de las partes sociales es mucho más restringida que las acciones que son, pues que se rigen en parte por la ley general de títulos y operaciones de crédito, además de los estatutos de la sociedad. Dice, el capital social será el que se establezca en el contrato social, se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. Aquí podemos tener una parte social que represente el 30% del capital y otra que represente el 70% del capital. Y esta situación a veces no se considera del todo de manera correcta en las fórmulas que establece la ley del impuesto sobre la renta para el cálculo del costo fiscal de acciones. Como la ley del ISR mete todo al costal de acciones y a todas las partes sociales, acciones, a los derechos de la asociación en participación, a las partes sociales de las sociedades civiles, a todo le llama acciones. Cuando se ve la fórmula del costo promedio por acción en la ley del impuesto sobre la renta, en todos los casos dice, ah, pues divide esto, multiplica esto por el número de acciones en circulación. Sí, pero hay situaciones como el tema de las partes sociales sociales donde las partes sociales no tienen un mismo valor. Entonces no podemos dividir entre dos partes sociales y multiplicar por la que sea propiedad del socio, que eso nos daría, pues entre dos nos daría el 50%, cuando a lo mejor la parte social representa el 30% o el 70% del valor del capital social. Entonces siempre hay que considerar esa particularidad de las partes sociales cuando estamos hablando de un tema de costo fiscal de acciones desde el punto de lo que la ley del impuesto sobre la renta considera como acciones para efectos fiscales. Entonces aquí siempre es importante considerar esto, de hecho el artículo 62 de la ley general de sociedades mercantiles establece que los derechos de cada parte social no siempre están en relación directa con su valor. Puede haber partes sociales privilegiadas que atribuyan una mayor participación en las utilidades o en el reparto del haber social en el caso de liquidación o cuyo voto sea necesario para decidir determinadas cuestiones. La ley de modo expreso autoriza la creación de partes sociales de categoría diferente. Entonces cuando hagamos el cálculo del costo fiscal de acciones y estemos hablando de partes sociales hay que revisar cuál es el valor, el valor que representa cada parte social en lo particular y no irnos con la fórmula así en general de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí pues ya le habíamos dicho que el 7 de la ley del impuesto sobre la renta agrupa todo, a partes sociales, a todos los que mencionamos nos meten el costal de acciones para efectos fiscales, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y dice, por acción se tienden incluidos los certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, las partes sociales, las aportaciones en asociaciones civiles, que esas ni siquiera puede ser que ni siquiera tengan un título representativo de esa aportación, los certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos de acciones, también el último párrafo del artículo 22, que es el que regula el costo fiscal de acciones, dice, lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando se enajenen los derechos de participación, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, en una asociación en participación, cuando a través de esta se realicen actividades empresariales. Entonces tenemos en este concepto de acciones desde el punto de vista fiscal, aportaciones de sociedades civiles que pueden no estar siquiera representadas por un título en términos, el código, desde la ley general de títulos o presiones de crédito, etcétera, pues podemos tener en este concepto de acciones para efectos fiscales derechos sobre un contrato, el contrato de asociación en participación, que ni siquiera da lugar en el mundo mercantil a la creación de una persona moral, de una sociedad, y sin embargo para efectos fiscales van a entrar en este concepto de acciones para efectos fiscales. Y entonces su enajenación, el cálculo de su costo promedio, el cálculo de la ganancia, de la pérdida, se va a regir por todas las disposiciones relativas al costo fiscal de acciones. Y bueno, entonces en este caso es importante determinar también qué otras restricciones tengo en cuanto a qué otras disposiciones legales tengo en torno a la enajenación de acciones. Tengo también, bueno, ya tenemos cuáles son las acciones, cuáles son las características particulares de las mismas, cuáles son los tipos de acciones que pueden existir, las partes sociales, etcétera. Pero también tenemos que ver si la acción está pagada, no está pagada, si se hizo la inscripción en el registro de socios y accionistas, porque se considera dueño de las acciones a quien aparece en el registro.